... Lo prometido, ya recibimos aquí en BTV Noticias al Ministro Interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Juan Ignacio Bufa. Bienvenido, gracias Ministro por estar aquí. Buenas noches, realmente un gran gusto y placer estar compartiendo este espacio. Y ya en la titularidad de esta Secretaría de Estado, ¿cuáles son las novedades que se puedan contar de lo que acontece en Dubái? Porque ya que el Ministro Fernando Mato se encuentra en la comitiva presidencial acompañando a Luis Lacalle Pau. Yo creo que la principal novedad es el hecho mismo de estar participando en esta feria internacional en una vocación que este gobierno ha marcado desde el primer momento, que es la apertura al mundo. El propio presidente está liderando todo este proceso de apertura al mundo con un tratado libre de comercio con China, ahora con Turquía, y esta actividad se enmarca dentro de esa línea general. Indudablemente tenemos altas expectativas de todos estos mercados, que son complementarios a lo que produce Uruguay, mercados de alto poder adquisitivo, mercados en donde nosotros podemos ser proveedores de alimentos de altísima calidad, y como bien dijo el presidente, son mercados en donde el Uruguay no fue a ofrecer mercados, sino que fue a ofrecer libertad a través de los alimentos. Entonces, me parece que es una muy buena gira, el ministro Mato ha tenido una agenda realmente agotadora en estos 10, 12 días que ha estado por allá, y estos procesos son muy importantes porque implican acercamientos, y tener esa instancia de contacto mano a mano facilita luego todos los procesos que el ministerio tiene que hacer. El ministerio de ganadería es la llave sanitaria del acceso a los mercados del mundo, y este primer contacto que está teniendo nuestro ministro allá, sin lugar a dudas, va a facilitar ese proceso. Y Emiratos Árabes, podríamos decir que allá ha sido un camino transitado por Uruguay, porque también han participado en los últimos días de la Expo Gulfood, digo bien, y han surgido de allí buenas noticias para el mercado cárnico uruguayo. Bueno, surgen las posibilidades de algunos mercados de nicho, asociados a carnes de alta calidad y vinculadas a lo que es los feedlots o encierres. Yo creo que ese es un mercado, como dije, de nicho, pero creo que lo importante es la apertura y que los flujos de comercio se consoliden. Eso me parece que es lo más importante. En la medida de que el Uruguay tenga un flujo comercial importante con esta región, que tiene aranceles bajos, que somos complementarios, insisto, en la medida que surge ese flujo comercial, indudablemente van a empezar a aparecer nichos de mercado. Nosotros en Uruguay estamos muy bien preparados para lo que es ofrecer una producción de carne o alimento con altos atributos o altos estándares de calidad ambiental. Y esos aspectos son cada vez más valorados en todos los mercados del mundo y en especial en estos que tienen un alto grado de sofisticación. ¿Han sido buenos los negocios con Emiratos Árabes en los últimos años? A ver, los flujos comerciales, como digo, son restringidos en algunos aspectos. Nosotros necesitamos diversificar nuestros mercados, por lo tanto mirar todo lo que es esta zona es sin lugar a dudas bien importante. Otro de los temas que quiero conversar con ustedes con el precio récord del ganado. Podríamos decir que se está viviendo una buena zafra para los productores de nuestro país. ¿Cómo se explica esta situación? Sí, a ver, estamos asistiendo a un proceso de altísima demanda de todos nuestros mercados. Esa demanda es China, pero son también otros mercados que están tomando nuestros productos. Si nosotros recordamos el año pasado, Brasil estuvo fuera de lo que es el mercado china por sus casos de vaca loca. Brasil vuelve a entrar en el mercado y era una posible situación en donde bajara el valor de la carne. Eso no sucedió, siguió aumentando el valor de la carne. Por lo tanto, hay factores asociados a la demanda que son bien interesantes y que dan esta firmeza a los precios. Estamos asistiendo a precios de exportación muy importantes, más de 5 mil dólares, con en torno a 5 mil dólares para poner un número redondo. Y este precio, digamos, es la principal buena noticia que tiene la cadena cárnica. Las relaciones de precio interna que vive la ganadería son fruto de tener buenos precios de exportación. Mal van a valer los ganados en el Uruguay si no tenemos precios de exportación altos. Por lo tanto, ese buen precio de exportación se traslada a lo que son los novillos gordos para que van a faena y luego se trasladan a todas las categorías, lo que hace que este precio de exportación tenga un efecto derrame a lo largo y ancho de todo el país en los más de 40 mil productores que tenemos. Por lo tanto, estamos en un momento bien interesante para la carne. Estamos en un momento también que es interesante a la hora de recomponer nuestras bases productivas en el sentido de que estamos saliendo de una seca en gran parte de nuestro país. El país sigue hoy con 10 millones de hectáreas en emergencia climática y la emergencia climática en primavera, o sea que falta de agua en primavera. Lo que implica es que no hay pasto y si no hay pasto, los productores van a tener que invertir ahora en producir pasto de corto plazo o praderas de más de un año, plurianuales. Bueno, estamos en pleno proceso. Yo creo que el Uruguay, con esta vocación de apertura de mercado, con esta vocación de diversificación de mercados en la carne, con esta también consolidación de un mercado consistente de exportación en pie, porque no nos tenemos que olvidar esto. O sea, nosotros seguimos teniendo un canal de exportar ganado en pie que no implica resignar valor, porque en definitiva lo que eso genera es que toda la cadena cárnica esté con altos grados de expectativa y con procesos aceitados de traslado de buenos precios que ofrecen estos mercados. O sea, la exportación en pie, que se mantenga alta cantidad de exportación de carne y también exportación en pie, sin lugar a dudas constituye una muy buena señal para nuestro principal eslabón productivo, que son los criadores, que son en definitiva quienes tienen que recibir consistentemente una buena señal para seguir produciendo ternero. Como contracara a esta situación, una buena que ven los productores, usted me ha hablado de exportaciones y el mercado interno está experimentando subas de la carne. Exactamente. A ver, esta mejora de los precios de la carne, o este aumento de los precios de la carne, que es generalizado a nivel de toda América del Sur, o sea, el mismo fenómeno está pasando en Brasil, Argentina, Paraguay, este fenómeno tiene su contracara de incremento de precios. Estamos asistiendo a un incremento de precios de la carne en torno al 20% en los últimos 20 días. Esta, digamos, sin lugar a dudas, eso constituye una mala noticia a la hora de ponerse del lado de los consumidores. Pero creo que esto tiene la contracara de que el mayor ingreso de divisas, si acabamos de cerrar un año de exportación récord e ingreso de divisas récord, esto permite generar una mayor capacidad de compra y mayor dinamismo. A ver, vamos a un ejemplo... Si, 45% del total de exportaciones es solo por carne. Exactamente. Pero vamos a un ejemplo concreto. También es noticia la recuperación de los niveles de trabajo, sobre todo en el interior. Se han generado casi 50.000 puestos de trabajo, que muchos están alojados en el interior. Claramente esa mejora en esas condiciones, en esa cantidad de trabajo, responde a un dinamismo que tiene el agro que derrama en todo lo que son las economías regionales. Cuando el sector agropecuario exporta... O sea, son buenas noticias que el sector agropecuario exporte lo que produce a altos precios. Que nos lleva a nuevos problemas que vamos a tener que resolverlo, y los resolvemos no bajando el precio, sino generando mayor educación, mayor cantidad de trabajo, mayor aplicación de tecnología. O sea, tenemos que ir a resolverlo con otros instrumentos y no pegándonos un tiro en el pie por decir, bueno, qué lástima que estamos portando... O compro la carne más barata. Exactamente. Y ahí tenemos que apostar a otras proteínas. El Uruguay consume mucha carne vacuna, pero tenemos una oportunidad fantástica en el pollo. En el pollo tenemos una cadena que tiene un potencial hoy muy grande que todavía es inexplorado. O sea, Uruguay importa de pollo 4 o 5% de lo que consume. El pollo que consumimos acá mayoritariamente se produce en el Uruguay. Y ahí tenemos una oportunidad enorme para consumir. El pescado es otra proteína que tenemos que potenciar el consumo. Está claro, el cerdo es otro ejemplo de que pasamos de 5 kilos en 15 años a casi 18 o 20 kilos. Consumimos hoy de cerdo. Eso también es un crecimiento importante que básicamente lo hacemos a partir de la importación. Y ese es un modelo que el Uruguay va a seguir. Es decir, producimos carne de altísima calidad, la colocamos en los mejores mercados del mundo, en los mejores restaurantes del mundo, e importamos carne salvaguardando todas las condiciones de inocuidad, higiene y cuidado de nuestra gente, y compramos esa carne más barata. Ese es un modelo que estamos transitando y se va a potenciar. Ingeniero, le cambio de tema para poder hablar de diversos puntos en esta entrevista. Tiene que ver con la emergencia sanitaria. 16 departamentos con distintas localidades, cada uno de los 19 están con esta extensión que se ha generado tiempo atrás por el déficit hídrico. ¿Cuál es la situación actual? ¿Están en contacto permanente con los productores afectados? Sí. Lo primero es que estamos todavía con 10 millones de hectáreas en emergencia climática, como lo decíamos hace unos instantes. A ver, se ha recompuesto de cierta manera algunas situaciones críticas sobre el sur del país, fruto de que han ocurrido una serie de precipitaciones en los últimos tiempos. Tenemos alguna zona muy complicada, que es la zona norte del país, Artigas, que está declarada en emergencia, sigue en emergencia y sigue sin llover, y en definitiva ya la situación es muy crítica. Una seca genera efectos que son puntuales en el momento, o sea, el pasto no crece, la vaca no da leche y el novillo no engorda. Son efectos puntuales, pero también genera efectos retardados en el tiempo. Esta seca ocurrió en un momento en donde la vaca se preñaba, la vaca iba a tener un hijo, y si no se preña esa vaca, en definitiva ese es un novillo que va a faltar dentro de tres años. Por lo tanto, una seca siempre genera impactos, impactos que son importantes en el momento y retardados en el tiempo, y una cuantificación que tiene el país de los impactos que tienen las secas, o sea, no las secas, sino los eventos climáticos extremos, ya sea secas o excesivas lluvias, inundaciones, 1.500 millones de dólares es el costo que tienen 10 años los eventos climáticos extremos para el Uruguay, asociados al sector agropecuario. Cuando hay una emergencia, el gobierno trata de salir a dar respuestas concretas y puntuales con apoyos, esos apoyos siempre son marginales y no hay que, digamos, engañarse, todo lo que puede hacer un gobierno en plena emergencia, lo más que puede hacer es paliar en algo la situación, hay que trabajar en soluciones estructurales, y las soluciones estructurales pasan por que se genere una dinámica de inversión en algunos aspectos asociados al agua, ya sea agua de bebida, agua de bebida para animales, pozos de agua o riego, y ahí tenemos una serie de medidas en carpeta para que eso se cristalice. Bien. Bueno, Ignacio Bufa, Ministro Interimino de Ganadería, gracias por estar en VTV Noticias. Gracias a ustedes y como siempre las órdenes. Gracias a ustedes y como siempre las órdenes.